Nueva serie dirigida a las mujeres Dios te hizo mujer con la oradora Angie Roldán, con la participación especial de Libanoa Rojas, Esmeralda Guzmán, Jilene Molina y Cindy Sandoval, con música especial Crystal Picos nos canta, como anfitriona Idalia Dinsy. Se transmitirá en directo por Facebook, YouTube e Instagram desde el 21 al 25 de marzo a las 11 am hora centro de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.